Ahora vemos que algunas personas sordas tienen inquietud, entonces pueden ingresar para saber cómo, para ingresar y saber cómo es el proceso de ser jura de votación. Entonces voy a explicarles cómo es este proceso. En esta transmisión, en los comentarios, hay una página web en la cual se puede ingresar. Ahora ingresan a esta página web, como la que vemos acá, y allí buscan en uno de los logos, en el segundo, donde dice jurado de votación. Allí lo seleccionan y les va a avisar que pongan su número de cédula. Ahora, seleccionan la opción de no soy un robot y les va a dar unos avisos. Si no son jurado de votación, seleccionan esta opción, ponen continuar. Si no son jurado de votación, va a salir un aviso igual a este. Dice la persona o la fecha no ha sido asignada como jurado de votación, pero ojo, puede que durante aquí en adelante sí sean asignados. Es importante que estén pendientes. La otra opción es si son asignados como jurados de votación, hacen lo mismo, ingresan su cédula y les va a salir un aviso parecido a este. Ahí hay varia información. Sale la cédula principal de la persona que está averiguando. En la parte de abajo nos dice que el lugar donde tendrá que ser el jurado de votación el 29 de mayo. También nos avisa dónde es la capacitación, más abajo. El día, la fecha, la cita donde deben ir a ser capacitados. Y además, no solo a través de la página web pueden ser notificados, también a través de correo electrónico. A través del correo electrónico que les llegue, van a recibir una notificación con toda la información, así como se puede ver. Van a recibir toda esta información, pero también pueden ser notificados a través de mensaje, texto al número de celular. Miremos. De esta manera. Están en X la persona, el nombre de la persona que fue notificada, pero así sale. Esta es la información como ustedes pueden, como pueden ser notificados. Es importante que ingresen a la página y revisen si son o no jurados de votación. Si ustedes han sido seleccionados como jurados de votación, pueden dejarnos sus nombres. Como personas sordas, déjenos sus nombres para saber quiénes son.